¡Suscríbete al canal! ¿Le basta con hacerlo en algunos pasajes del mismo y con eso alcanza? Sí, alcanzó el partido pasado, alcanzó hoy, pero todos los partidos no son iguales y terminamos sufriendo, pienso, innecesariamente. En el segundo gol ya teníamos el partido controlado, pero realmente hay que reconocer la entereza del rival que está luchando para salvar la categoría y que en los últimos minutos nos complicó, más allá de que nosotros, cuando teníamos la posibilidad de alguna contra, encontrábamos terreno, pero no tuvimos la claridad como para ampliar el tanteador y el partido terminó muy ajustado. Por un momento tuvimos cosas buenas, por un momento otras que no fueron buenas, pero el rival también juega y se estaba jugando muchísimo, y se está jugando en la categoría, y nosotros la posibilidad de llegar al objetivo que no hemos trazado, ya que estamos en una posición que nos permite mantener el tercer puesto. Algo que le molestaba un poco, sobre todo en el primer tiempo, era que se estaba afrontando el partido con mucha pasividad, no se estaba desarrollando con la intensidad que quizás ustedes lo trabajan en la semana y querían ceder hoy día en la cancha. Sí, lo pedimos, después lo corregimos en el entretiempo. Mucha pasividad, pocos movimientos, no creábamos el espacio para el compañero que venía con la pelota, no le dábamos alternativas de pase, y eso nos complicaba. Más allá de tener la pelota en nuestro poder, le agregamos que también tuvimos un alto porcentaje donde amarramos muchos pases. Pero bueno, ya estamos en la culminación del torneo, para nosotros todos estos partidos son finales, como son para los rivales, y realmente, más allá de algún error que se pueda tener, uno tiene que resaltar la entrega, la concientización de este grupo, de sacar esto adelante y terminar en el lugar que realmente deseamos. Usted me dijo la semana pasada, después de la última victoria, podemos jugar bien por momentos, podemos no jugar tanto y disputar más el partido. Lo que no está en negociación es el corazón que tiene este grupo, que es inherente a la historia del club, y que vamos a tratar este siempre. Hoy, de hecho, lo vimos, sobre todo en el inicio del segundo tiempo. Sí, hay cosas que realmente nosotros tratamos de manifestar constantemente, y en ese aspecto uno no puede decir nada, más allá de los errores que cometemos, o que nos hacen cometer los rivales, porque también juegan. Hay una gran entrega, ¿no? Se juega con mucha garra, pero hay que agregarle otras cosas, que nosotros se las podemos agregar. Pero también entendemos en el momento que estamos, en la situación que estamos, y por qué estamos peleando. Y todos los rivales que enfrentamos, se juegan algo importante como nos jugamos nosotros. Entonces, profundizar el análisis para seguir progresando en el transcurso de estos días, para el último partido, que también es una gran final, para seguir creciendo. Pero las victorias ayudan, dan tranquilidad para que el trabajo se pueda desarrollar de la mejor manera. La última, profe, conversaba hace un momento con Alex Valera, que ha marcado ocho tantos desde su llegada al club, diez en total es el goleador del equipo, y me decía algo que a mí me parece lo más destacable de su declaración. Yo terminaré como goleador del año de la U, quizás, o quizás no, pero me siento aún en deuda con el club. ¿Ese hambre es el que siento tiene el plantel en su totalidad, el que recuperó quizás en esta última parte del año? Bueno, yo no sé si lo recuperó, porque no voy a analizar lo anterior. Yo analizo de nuestra llegada hasta el día de hoy. Y bueno, nosotros tratamos de darles posibilidades de crecimiento e inculcarles realmente esa entrega que se tiene. Pero la verdad que es un grupo que siente que está defendiendo a una institución con mucha historia. Y eso está muy claro. Y hay cosas que acá no se renuncia. Y que no son impostergables. Hay que saber vivir la realidad y ser consciente de dónde se está. Y eso el grupo lo entiende, lo sabe. Y todos nos estamos jugando algo. Y tenemos la gran fortuna de estar en una institución con mucha historia, en una institución muy grande que se merece estar en una Copa Libertadores de América. Ojalá que podamos llegar. Profe, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien en el cierre de torneo. No, al contrario, un gusto. Gracias por el tiempo al profe Gregorio Pérez. Algo que acotar nada más. Me dice el profe la misma frase.